Con muchísima ilusión, Salma Hayek acaba de presentar su más reciente proyecto, Septembers of Shiraz, en el Museo de la Tolerancia de Beverly Hills. En la adaptación de una novela de Dalia Soffer, la estrella, que es productora y protagonista de la cinta, interpreta a una mujer judía que ve sacudida su vida junto a su marido en Teherán, al que encarna Adrián Brody cuando estalla la revolución en Irán. Más allá de la trama y el intenso trasfondo histórico de la cinta, Salma ha encontrado en su personaje una fortísima conexión de todas las mujeres, a las que quiso recordar como grandes heroínas a la sombra a lo largo de las crisis sociales y políticas del mundo. Son las que mantienen la humanidad dentro de la familia, las que mantienen a la familia. Si se están muriendo por dentro, no se dejan caer por los hijos, por el marido, por sacar a su familia adelante. Y a mí eso me movió mucho del personaje. Este proyecto ha sido muy especial, no solamente por la fuerza de la historia, sino también porque pudo disfrutar de su familia, incluida su hija, durante el rodaje en Bulgaria. La pequeña Valentina se hizo muy amiga de su hija en la película, interpretada por Arianna Molcara. Se arrancaban las dos con la de Frozen, dolor de cabeza del dramón de todo el día y el Let it go, let it go. Se llama Let it go. Pero la niña es encantadora y es mucho más grande que Valentina, sin embargo se llevaron muy bien. Con seguridad para Valentina el proyecto será también inolvidable.